musical de Pepe Cibrián Campoy. Estudio Zapatido Americano con Ana Padilla, música con Eugenio Perpetua y canto con Marcelo Velasco Vidal. Además de haber participado de cursos de teatro con Carlos Gandolfo, Roberto Durán y Beatriz Mácar. Trabajó en cine y televisión, pero el teatro es su casa. Trabajó en obras como La lección de anatomía de Carlos Matos, con dirección de Rubén Elena, De Aquí no me voy de Pepe Cibrián, Gente de Tapa dirigida por Mónica Buscaglia y Ana Padilla, y Perdidos en Vida Nueva con dirección de Roman Podolsky. Protagonizó Rosita Minaldi, Bien de Familia, Amame a través de los años, y muchísimas otras obras más. Ella es actriz, cantante, y por sus venas circula el arte por doquier. Nuestra invitada de hoy es nuestra querida Marisa Ini. Pero, ¿cómo dice que le va, señora Marisa Ini? Hola, ¿cómo les va? Y bueno, escuchándote, hace tanto tiempo que no nos podemos abrazar, que, bueno, por lo menos te escuchamos. Ay, qué lindo, qué presentación que se mandaron. Pero es lo que usted se merece, una artista de su talla, con tanto talento. Y como yo digo, Marisa Ini es uno de esos grandes personajes que tiene el teatro independiente, que yo podría definir, no solamente más allá de su talento, que es una remadora serial. Sí, sí, sí. Porque ella, ¿sabes que es un poquito inquieta la amiga Marisa Ini? No, 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 no. Ella dice, estoy aburrida, ¿qué hago? Y se arma un espectáculo en dos segundos. O no. Totalmente. Me gustó eso de remadora serial. Me encantó, porque, ¿sabes qué? Es algo que me define, totalmente. En este medio tan, pero tan difícil, donde los artistas que no hacemos teatro comercial o comedia musical comercial, es como que podría ser que no somos tan tomados en cuenta, a pesar de que laburamos bastante, de que nos autogestionamos, de que ponemos guita para poder hacer nuestros espectáculos y para poder pararnos arriba de un escenario y hacer lo que amamos hacer. Así que es cierto, sí, soy una remadora serial. Sí, totalmente. Parece que te gustó mucho la definición, ¿no, Marisa? Te juro, Miguel, que desde ahora está incorporada en mi... En tu currículum. En mi currículum. Cantante, actriz, remadora serial. Muy bueno, muy bueno. Contame, ¿cómo te trató la pandemia? Ay, qué decirte. Mirá, me trató mal, la verdad. Me trató mal como la mayoría de las personas. A mí me trató bastante peor que a otras, porque no solo que me enfermé de COVID, también sin comerla ni beberla, porque sin salir de mi casa. Pero además he tenido algunos temas de salud, pérdidas irreparables, etcétera, etcétera, sin salir de mi casa. Fue muy difícil. Y te soy honesta, le estoy honesta a los dos. Llegó un momento en que si yo no arrancaba a hacer algo artístico, creo que no hubiera podido salir adelante, porque me estuve bastante mal anímicamente. Así que dije, bueno, basta, se terminó. A mi juego me llamaron, esto es lo mío y tengo que hacer esto. Y el hacer esto se va a transformar en un espectáculo que se llama Despertares. Se va a transformar en un espectáculo que se llama Despertares, que le puse el nombre por varios motivos. Le puse el nombre porque es el nombre de una película que amé, amo y amaré, que se llama Despertares, con Robert De Niro. Sí. Porque es un despertar para mí, son muchos despertares, digamos, que estamos viviendo alrededor también, porque tiene como un significado este despertar, después de tanto tiempo que hemos estado en general sin ganas, sin así abúlicos, encerrados, sin poder hacer nuestro arte, porque uno de los sectores que más sufrió todo esto es el sector artístico. Entonces es como empezar a sentir nuevamente, a respirar otro aire, a sentir nuevamente ganas. Es un despertar todo el tiempo, ¿viste? O sea, cada cosita nueva es un despertar. ¿Y qué puede encontrar el público en Despertares? ¿Con qué se va a encontrar? El público, o sea, viste que yo soy payasa, ¡No! 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 Yo soy payasa, así que yo no puedo evitar ponerle a la música un poco de eso que yo tengo como actriz. Si bien este no es un espectáculo de café-concert, es un recital de jazz y de bossa nova, igual está teñido de toda esta parte actoral mía, o sea, yo no me paro y canto sin más. O sea, yo me paro, canto y otras yerbas. No, pero además nosotros que tuvimos la oportunidad de ver muchos espectáculos que vos hiciste con Miguel. Todos. No, ¿qué hizo conmigo? No, no, no. Vimos. Con Miguel vimos todos tus espectáculos. Vamos a hacer un espectáculo, ¿por qué no? Y bueno, puede ser, ¿por qué no? Marisa y yo. Bueno, a lo que quería ir es que cuando uno te escucha cantar, no solamente que sos una gran cantante, sino que tenés algo que no tienen muchos cantantes, que es vibrar cada una de las notas de las canciones con un decir maravilloso. Cuando vos cantás, transmitís y pasás a la cuarta pared, y eso la verdad que el público lo agradece mucho. Bueno, eso es algo que me dicen habitualmente, y es algo que no es una cosa que no sea realmente buscada en mí. O sea, yo busco eso. Yo busco que lo que yo hago me encante a mí, me haga sentir y me haga vibrar a mí para poder hacerle sentir y vibrar a los demás. Porque si uno se para arriba de un escenario nada más que a cantar y no le pasa nada, a los demás no les pasa nada tampoco. Obvio, obvio. Yo siempre, bueno, es mi pensar, no es que critique a las personas que lo hacen, pero hay cantantes que por llegar a la nota más alta no te transmiten nada. Y yo, a mí me encantan las que llegan a la nota y me convencen y mi corazón late de alegría. Vos sabés que a mí me pasa muchas veces que a mí dicen, ¡ay, qué gran cantante! Yo no creo que ser una gran cantante, realmente. Yo creo que soy una buena cantante, eso sí, desde ya. Pero yo creo que lo dicen por todo esto. Porque un cantante, como vos bien decís, no es alguien que se para y llega a la nota, ¿no? Si no es alguien que, obviamente tenés que cantar bien, tenés que afinar, por ejemplo. Pero hay cantantes que son desprolijos cantando, ¿no? Y vos te morís. Los escuchás y te morís. Y decís, ¡ay, Dios! Bueno, es eso. Yo creo que es un combo. ¿Entendés? ¿Cuándo uno puede ir a disfrutarte y dónde? Mira, puede ir el viernes 6, que es el viernes que viene, a las 8 y media de la noche, a la Biblioteca Café, que está en Marcelo T. de Alvear, 1155. Hermoso lugar. Hermoso lugar. Hay protocolo. O sea, las mesas están separadas. Entra poquita gente porque justamente por este tema del protocolo. Así es que yo les diría que si tienen ganas y quieren pasarlo bien y disfrutar, reserven con tiempo porque ya está como casi lleno. Qué bueno, qué alegría escuchar eso, que está como casi lleno, viste, que la gente está como muy ávida y con muchas ganas de ir y de volver al teatro. Ay, sí. Si uno quiere reservar entradas, ¿dónde puede hacerlo? Mira, si querés reservar entradas, tenés que llamar al... Ah, me tengo que fijar el número, porque no me lo sé de memoria. Me agarraste así de tipo petón. Pero bueno, bueno. Creo que es 4811-0673. Y si no buscan en internet la Biblioteca Café, llaman y reservan. O si no, pueden buscar Marisa Ine en cualquiera de las redes sociales. Exacto. Y ahí está toda la información. Allá estoy. Allá estoy. María Rosa Frega dice, Marisa Ine es una genia. Beso enorme para ella. Ay, decile a María Rosa Frega que digo yo que ella también es una genia y que la admiro profundamente. Bueno, seguramente ya te escuchó. Ya me escuchó. Así que, porque nos está escuchando. Ah, bueno. ¿Cómo es? Ahora te lleva a un lugar que obviamente te saco del artista y te lleva al lugar de abuela. ¿Cómo va transitando el abuelazgo en la gran artista que es Marisa? No, no, no sabes lo que es. Ser madre es lo más, pero ser abuela es todo multiplicado. Porque vos, viste, a un hijo lo tenés que educarle, tenés que poner los límites, todo. Ahora ser abuela, los límites se los ponen los padres. Y yo me encargo de marclearlo. ¿Cómo? Y yo me encargo de marclearlo. Sí, claro. Y vos sos la que le das todos los gustos. Es mi abuela, yo quiero ir a lo de mi abuela. Él me dice, él tiene tres años, Fidel. Y me dice, Misa. ¿Misa? Hice una pocope de Marisa. Misa. Entonces yo fui la abu-misa. Entonces, abu-misa. Además es hermoso. ¿Viste lo que? Me gusta ir a tu taza, me dice. Me gusta ir a tu taza. Qué lindo. Además sos mamá de un gato. Aparte tengo un gato que se llama Sherlock, que está re celoso de Fidel. Claro, claro. Sí, sí. Yo soy muy mamera, viste. Soy muy ir y yemame. La verdad, yo soy consciente de eso. Sí, sí. Yo viví, o sea, Marisa, no solamente que es una gran artista, una gran abuela, una gran madre. Es una gran amiga y también tiene esa cosa de madre. A mí, por ejemplo, me ayudó mucho cuando yo andaba audicionando en algunas comedias, pero me tenía cortito. Bueno, yo le tengo que agradecer a Marisa que un año yo cumplía un número muy especial. Y ella me dijo, ¿no lo vas a festejar? Y le digo, no, creo que, bueno, lo vas a festejar en mi casa. Así tipo orden, viste. Y festejamos mi cumpleaños en su casa y la pasamos genial. Gracias, Marisa. Dios, no. Gracias a ustedes que son mis amigos, a los que adoro y que siempre están en los acontecimientos importantes de mi vida. Como ser cuando cumplí sesenta, hace un año y medio. Uy, qué buena fiesta esa. Qué buena fiesta. Ay, qué bien la pasamos. Mejor no entremos en detalles porque hay cosas que no se pueden contar. Una fiesta maravillosa. Flor de fiesta. Mágica. Salimos a cualquier hora de esa fiesta. Sí. Hermoso, sí. Y en condiciones no muy normales. Ay, tenés razón. Y mirá, fue la última fiesta antes de que se declarara la cuarentena. Y sí. Claro, tenés razón. Tenés razón. Y sí. Esa fue la última vez que nos vimos. Sí, sí. Hace quince años más o menos. Un año y medio. Sí, sí. Viste que uno perdió como la noción del tiempo en esto. Ah, esto, totalmente. Oíme, Marisa. Te voy a tocar un tema que yo sé que te duele. Pero yo admiraba, sin conocerte, admiraba mucho a Donna Carol. Háblame de ella. ¿Qué era tuyo? Ay, es el día de hoy que todavía lloro. Pero, bueno, mi mamá, una grosa, una grande, una artista increíble, impresionante, con una vida difícil, muy difícil. Y la verdad la extraño un montón. Hombre, te juro que es el día de hoy que estoy por ahí en mi casa y de golpe digo, ay, la tengo que llamar a mami para contarle y digo, no, no está más. Claro, sí, esas cosas que de pronto le pasa a uno cuando pierde un ser querido. Y, bueno, es así. Y de pronto, a lo mejor, llegás al teléfono y dices, ay, esas cosas. Tu madre fue... Es cierto. Y sigue en la memoria de todo porque una cantante... Y, bueno, vos heredaste... Y, aparte, mi mamá llegó a ser bisabuela porque lo conoció a Fidel. Fidel se murió cuando Fidel tenía dos años. Claro, claro. Bueno, la verdad, yo la admiraba muchísimo sin saber que vos eras la hija. Una, viste. Qué cosa. Y yo a ustedes los conocí... A ver. Porque ustedes trabajaban con mi hija. Exactamente. Sí. Denise, que era hacia la asistencia y dirección, cuando nosotros hacíamos el malambo para Ricardo III. Así es. Entonces, ahí los conocí yo a ustedes. Entonces, bueno, los conocía, pero los conocí personalmente y ahí nos hicimos amigos. Sí, es verdad. Y ahí nos enamoramos y nos casamos los tres. Totalmente. Escúchame, Marisa, te quería hacer una consulta con respecto a algo que encaraste nuevamente, como vos sos así como un poquito inquieta, ya lo sabemos. Sí. ¿Cómo va el tema de, o cómo es, volver a una carrera universitaria a esta altura de tu vida? Que te leí, que te estaba costando, que te estaba costando un poco, pero no parás de clavarte 10, 10, 10 y 10. No, no, no es para tanto, pero mirá, yo te cuento. Vos sabés que yo toda mi vida padecí problemas de obesidad y que subía, bajaba, bajaba, subía, etc. Bueno, yo, a mí siempre me gustó ayudar a la gente, viste, que yo tengo esta vocación y dije, mame, de ayudar a los demás y, bueno. Entonces, bueno, este año de cuarentena, más o menos, empecé con alguna gente que me pidió ayuda para bajar de peso. Tengo vasta experiencia en el tema, obviamente, ¿no? Además, adelgazaste y estás. Adelgacé bastante, sí, sí. Y entonces, es como que, bueno, estuve ayudando a un montón de gente que bajó de peso y una amiga mía un día me dice, escúchame, me dice, vos estás todo el día al cohete en tu casa porque estoy jubilada, viste. Entonces, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no estudiás? Y bueno, y entonces dije, bueno, sí, me lo voy a anotar en una facultad. Y me anoté en una facultad privada porque, para no perder un año con el ciclo básico y todo eso, no es porque no ame la Universidad de Buenos Aires, pero bueno, a mi edad, empezar a estudiar no está para perder un año. Así que, bueno, empecé a estudiar nutrición en la Universidad Maimónides y estoy recopada. Y ya metió como varios finales. Muy divertida. No, finales no, parciales. Parciales. Porque son anuales las materias. Entonces, finales van a ser a fin de año, salvo uno que es la semana que viene, que es una cuatrimestral. Pero estoy estudiando, me encanta, me divierte. Tengo un nuevo propósito. Pero está perfecto. Y aparte estás haciendo algo que te gusta. Me gusta. Y también es algo que, por todo lo que estás contando, de que te tocó transitar en la vida, que sabes y sos palabra autorizada. Y además te acompaña para, bueno, para estar cada día mejor que eso. Pero uno, cuando pierde un ser querido, siempre está presente en uno. Pero qué feliz está en este momento, dona, de saber que su hija está estudiando, que adelgazó, que está genial. Pero, no tengo duda, no tengo duda. Porque ella te retaba, pero te amaba. Sí, ya lo sé, obvio. No, estaría feliz porque ella siempre me decía, vos sos inteligencia desperdiciada, me decía. Contame un poquito más quiénes son los que forman parte del espectáculo. Ahí va. Bueno, me acompaña Ezequiel Dalairac, que es quien hace los arreglos y toca el piano. Camilo Zentner, que va a tocar las bossanovas en guitarra. Y yo lo estoy persiguiendo para que toque la batería también, porque es baterista. Ah, mirá. Y después va a estar Simón Martins, que toca el violín y canta. Qué lindo, qué lindo. Y como invitado lo tengo a Claudio Gallardú, que va a hacer percusión en las bossanovas. Ah, qué lindo. Que me dijo, ay, yo quiero ir a tocar si cantás bossanovas. Bueno, dale, vení. Dale, vení, claro. Si ustedes quieren venir a recitar, venga, Miguel, por ejemplo. Vení nomás, que no hay problema. El que quiera ir a hacer algo, que vaya y pruebe lo que es estar al lado de una de las grandes artistas que tenemos, que es la señora Marisa Ini. Que todavía no le han dado el lugar que ella merece. Bueno, pero por eso es una remadora serial. Por eso soy una remadora serial. Y ¿sabes qué, Miguel? Te voy a decir una cosa. Decime. A esta altura de mi vida, ya ese reconocimiento no me importa demasiado. A mí lo que me importa es llegar a la gente cuando hago algo que ustedes, que son mis pares, además de mis amigos, pero son mis pares, piensen eso de mí, sí, opinen eso de mí, que la gente sale de ver un espectáculo mío y que me diga, qué bárbaro, me encantó, me hiciste llorar o me hiciste esto. Esto es lo que a mí me importa. Poder hacer lo que a mí me gusta. Exactamente, eso está buenísimo. Que me premien o no me premien o me reconozcan o no me reconozcan. Desde luego, el aplauso del público es un cariño, un mimo, un bravo. Vos lo sabés muy bien y Mariano también. Sí, señor. Acá encontré el teléfono. Las entradas se pueden reservar al 4-811-0673 o al 11-65-15-95-14. Repito, 4-811-0673 o al 11-65-15-95-14. Esto es en la Biblioteca Café. Marisa Inni nos va a deleitar con su hermosa voz. ¿Y la dirección de la biblioteca? La dirección, señora Marisa Inni. Marcelo T. de Alvear, 11-55. Muy bien. En la misma cuadra del Coliseo. Exactamente, es un hermoso lugar la biblioteca. Maravilloso. Se pasa muy bien, aparte es muy cálido y la calidez de Marisa en el escenario es a lo que uno tiene que ir y disfrutarlo. Durante muchos años, arriba es el Consejo Nacional de Mujeres, que ahora sigue siendo teatro también, ¿no? Sí, está el Teatro El Globo. El Globo, claro. Bueno, Marisa, qué lindo escucharte. Ay, qué lindo. Trataremos de ir a verte. Sí, sí. Haremos todo lo posible. Me avisan. ¿Cómo no? Usted ya está vacunada, ¿no? Sí, con una. Muy bien, yo también con una. Yo con dos porque soy un chico grande. Qué bueno, porque vos no sos un chico tanto más grande que nosotros. Vos un poquito nomás. Un poquito. Definime poquito. Qué malo. Ay, se nos da maldito. Él es más joven que nosotros, te lo puedo asegurar. Seguramente, seguramente. Bueno. Muchas a veces. Pasó Marisa Ini por nuestro programa. ¿Quiere decir algo más? Porque ya se nos viene el corte comercial. No, quiero agradecer mucho por haberme invitado. Me encanta hablar con ustedes en otro contexto. Así que les agradezco muchísimo por haberme invitado. Yo extraño mucho las reuniones en tu casa, Marisa. Ay, sí. Yo también extraño las reuniones. Y las reuniones que hacíamos nosotros, que nos juntábamos a comer en una pizzería. Es verdad. Es verdad. Exactamente. Exactamente. Y tus cumpleaños y los festejos. Y mis cumpleaños en casa y los cumpleaños de ustedes. Sí, totalmente. Bueno, seguramente ya pronto vamos a poder disfrutar nuevamente de eso. Volverán las oscuras colondrinas. Bueno, remadora serial. Te mando un beso. Te quiero con todo mi corazón. Los quiero mucho. Beso enorme. Besotes. Pasó por nuestro programa Marisa Ini, una de las grandes artistas que tiene la escena nacional. Es, como dije yo, una remadora serial. Produce todos sus espectáculos, lo arma con mucho amor. Ella se encarga de la difusión de...